El aparato tardará un rato en activarse. Tranquilo, los dos tendremos. ¡Bien! ¡Tengo a uno! ¡Eh, chicos! ¡Yo os cubro! ¡Eh, descargo ahí! ¡Ha llegado la caballería! ¡No 100URUNEs! ¡Tiene lleno! ¡No están sobre las nadas! ¡Sí! ¡Está topada! ¡Vamos! 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 ¡La cabeza sigue viva! ¡Vengo a uno! ¡Cubridme! ¡Voy hacia el aparato! ¡No! ¡No voy a permitirlo! ¡Alto! ¡Tome mierda y muere, hijo de puta! ¡Toma eso, zorra! ¡Mierda, joder! ¡Estamos ardiendo! ¡Arriendo! ¡No! ¡Carmen! ¡Todos! ¡Acomad con esa zorra! ¡Pues pinta, cegas! ¡Ella se la ría! ¡Vamos! ¡Cuánto va a ser! ¡Tengo que aumentar la potencia por base! ¡Tardará un rato! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Revívame! Te debo uno. ¡Estoy preparando el acelerador! ¡Espera! Marcus, el sistema funciona y se está activando. Coge el marcillo del Alba mientras puedas. Solo así podrás eliminarla. ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Aquí viene el mar! ¡Eso es! ¡Usa el martillo! ¡Se ha dolido, infirme! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Detente! ¡Como crea tu querido, hijo! ¡Desactiva la máquina! ¡En mi caso, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡L Juan! ¡Gracias! Ahora es mío. ¡Gracias! 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 ¡El acelerador está prácticamente listo, Marius! ¡Ya casi está! ¡No me dejas alternativa! ¡Marius! ¡Por pelna! ¡Va a destruir toda la cámara! ¡Eso intentamos. ¡Aguanta! ¡Alan! ¡Esto acaba aquí! ¡Acepta que tu especie se debe morir! ¡Se ha alejado de la torre! ¡Machácala con el partito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pronto estará a tope. Profesor, nos dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Damon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Dios mío! ¡Papá! Vimos que le hizo a los humanos el Mercy. ¿Ha comenzado? ¡Vamos, papá! ¡La torre es demasiado inestable! Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. ¡Tranquilo! ¡Yo te llevo! Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Mierda! ¡No! ¡No vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! ¡Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus! ¡Ahora vete y vive por mí! ¡Dios! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Orgullo! ¡No disparéis! ¡Pero qué santurrón! ¡Incluso ahora! ¡Eso es lo que crees! ¡Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas! ¡Pero solo sabía inventar maneras de matar imaginativas! ¡El martillo del alba! ¡Hacinto! ¡No! Y ahora... ¡Esto! ¡Su arrogancia! ¡Ha acabado con él! ¿Lo notas? ¡Eso es por Dom! ¡Y por todos los que has matado, zorra! ¡Gracias! 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 Marcos, cuando estés listo… aquí estoy. ¿Ahora qué, Ana? ¿Qué nos queda ahora? El mañana, Marcos Por fin tenemos un mañana El mañana, Marcos ¿Qué cambiaríais? Y también dejar en los comentarios Si queréis ¿Qué os ha parecido el final? ¿Tendría que haber muerto Carmine? Que al final no ha muerto Yo opino que sí Yo lo hubiera matado Pues nada, muchas gracias a todos por ver los vídeos Y en los comentarios decir lo que queráis Una cosa más Antes de dejarlo Voy a seguir La campaña se ha terminado ya Pero yo voy a seguir subiendo vídeos de Jazz of World 3 Intentaré jugar Con IonFeed JP Que también tiene la Xbox Y estamos en el Xbox Live Intentaré jugar modo Horda Modo Bestia Seguro Eso dentro de los próximos días Subiré algún vídeo de eso Y Poco más Algún modo de enfrentamiento Intentaré subir Pero no soy mucho de modo enfrentamiento Así que Si veo que tal Subiré algo Decir también Que es lo que preferís Y algún otro juego Si queréis que suba Algún gameplay de este tipo O algún walkthrough de la historia También podéis pedirme en los comentarios Alguien ya preguntó Por el Jazz of World 1 y 2 No, no los tengo El Jazz of World O sea, la consola la tengo hace poco Básicamente poco antes de que saliera el Jazz of World 3 Al 1 y el 2 sí que jugué en casa de un amigo con su consola Pero yo no la he tenido nunca Así que Así que intentaré ver A ver Qué juegos Qué juegos puedo hacer Tengo de Play 3 unos cuantos De Xbox tengo un par nada más Si eso pondré Pondré una lista en alguna parte Para que Para que me digáis Y de PC Bueno, tengo de Steam Tengo unos cuantos también Así que también intentaré ponerlo en alguna parte Para que me pidáis lo que queráis Ahora os voy a dejar con los Títulos de crédito, ¿vale? Porque, hombre Se merece Merece la pena ver Los creadores del juego El juego está muy bien Yo salvo la muerte de Carmine No hubiera cambiado nada Es muy buen juego Y espero que os haya gustado a todos Si queréis ver los créditos Aquí os los dejo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video